Hoy ha intervenido en el Pleno del Congreso de los Diputados el diputado de Vox José María Sánchez García y lo ha hecho en el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa. Vamos a rescatar algunos de los momentos más interesantes de esta intervención. Bien, claro es que a este defecto de aportación sustantiva al texto respecto de lo ya vigente, pues se añade, como no, la perspectiva de género. A mí me gustaría saber qué significa la perspectiva de género, aprovechando que está aquí el señor ministro, el señor ministro, qué significa la perspectiva de género en el derecho a la defensa. Sí, usted sonríe, probablemente porque no sabe ni lo que quiere decir este texto. Pero, vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Que las mujeres o los sujetos LGTBI tienen derecho a una defensa mejor de la que podamos tener los varones? ¿Significa esto? ¿Quiere usted decir eso? ¿O quiere usted decir que, no lo sé, que los abogados de mujeres e individuos LGTBI tienen que ser abogados mejores que los abogados que defiendan a los varones? Mire, vamos a ver, usted es una persona muy poca seria, como ha acreditado ya muchas veces, pero esto ya es una cosa un poco del género bufo, que usted introduzca estas bobadas en un texto como este. Nos parece interesante, sin embargo, que se disponga que los investigados en las diligencias del ministerio... Y a continuación un momento para mí muy importante, en el que José María Sánchez hace una cosa que debería ser más frecuentemente realizada por los diputados de Vox. Y es que, cuando esté hablando un diputado, pues... Esto... Con la venia... Estamos en presencia del dictamen de la Comisión de Justicia sobre... Es decir, no vemos... Perdón, señora presidenta, a mí me molesta sobremanera porque señores están hablando, o sea, les llamo usted la atención o tendré que decírselo yo. Señor Sánchez, está en el uso de la palabra, puede seguir. Yo veo que las condiciones son adecuadas para seguir interviniendo. Pues yo creo que se tienen que callar porque me están molestando. Creo que tendré derecho a hablar en silencio del resto de los diputados, porque el orador soy yo, que yo sepa. Señor Sánchez, siga con su intervención. Gracias. Para qué sirve esta ley, le pregunta José María Sánchez, diputado de Vox, al ministro Bolaña. Pues, pues claro, pues claro. Miren, el Gobierno, tampoco el BP, no es un Gobierno que se caracterice por su apoyo a los derechos fundamentales. Las violaciones por parte de iniciativas del Gobierno de tales derechos son constantes. Son constantes. Sí, sí, no me lo he consacrado de asombro. Usted sigue sin dar aquí una explicación, tampoco el presidente del Gobierno, acerca de por qué se declararon inconstitucionales dos decretos de estado de alarma. Ninguna. Ninguna es ninguna. Todavía la debe usted a esta Cámara. Si eso no es una violación de derechos fundamentales, pues no sé lo que entiende usted por violación de derechos fundamentales. Hay otros, hay otros ejemplos que podríamos poner. Por ejemplo, la ley de memoria histórica de la iniciativa legislativa. Se viola el derecho de libertad ideológica, el derecho de libertad de información, la libertad de cátedra, por no hablar del derecho a libertad religiosa, porque, según sabemos, es un propósito resuelto del Gobierno expulsar del Valle de los Caídos a la comunidad de la Yectina, que es un monasterio autónomo y que canónicamente solamente obedece a la autoridad de su abad. Bueno, ustedes piensan expulsarlo. ¿Me puede decir si esto no es para usted lesivo del derecho a la libertad religiosa de una comunidad religiosa? Pues ya me contará usted lo que entiende usted por el derecho a la libertad religiosa y, por cierto, lo que entiende usted por principio de laicidad. Porque si el Estado resulta que, siendo un Estado laico, va a tener un Gobierno que decide quién está o no está en un monasterio y qué comunidad religiosa lo tiene que habitar, pues entonces, mire usted, apague y vámonos. Todas sus iniciativas en materia de derechos fundamentales, o han sido lesivas de estos, o son siempre iniciativas que encubren acciones ideológicas e ideologizadas, revestidas, por lo tanto, siempre de un manto de falsedad y de ignorancia absoluta en materia jurídica. Se lo he dicho a usted muchas veces. Usted de derecho sabe muy poco y cada una de sus actuaciones ilustra crecientemente este grado de ignorancia. Por último, después de decirle a la presidenta del Congreso que usted ha terminado el tiempo, dice así, sí, espérate que termine lo que tengo que decir. Si ustedes están tan preocupados por el derecho a la defensa y los derechos fundamentales, lo que debería haber hecho es abordar de una vez por todas la regulación del amparo ordinario. Artículo 53.2 de la Constitución. Y no seguir después de 45 años por la desidia suya de su partido y del Partido Popular con el amparo constitucional exclusivamente que es subsidiario en el mandato del constituyente. Esto es lo que han debido de hacer. Y no abocar al justiciable a la inexistencia de un amparo desde el concepto de la especial trascendencia constitucional introducido en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 2007 y que da lugar a la inadmisión de más del 90% de los recursos de amparo del Tribunal Constitucional. Un desastre de proyecto por escasa utilidad y por algún error grave. Nada más. Gracias. Gracias.